La capilla fue construida en el 1936 sobre una preexistente capilla rupestre de pequeñas dimensiones. Al interior hay un altar sencillo con sobre una moderna imagen de la Virgen con el niño. Lo más sugestivo en la capilla es una teca que contiene una estatua en papel maché con un turco encadenado a sus pies. A los habitantes de Cánole les llamaban también turcos por un episodio de fe muy importante. Se cuenta que durante el asedio de Otranto los ciudadanos pidieron la intersección de la Virgen que intervino esperando a las puertas del pueblo la llegada de los saracenos. Estos últimos, llegando, fueron detenidos y asustados por la presencia de la mujer y se retiraron así hacia el mar. Sus comandante, reconocida a la Sacra Virgen, se convirtió a la cristianidad. Desde aquel momento la Virgen de Constantinopla se conoce también como la Virgen del Turco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!